Los mundiales de fútbol han tenido momentos muy humillantes, como cuando un jugador defecó en sus pantalones, cuando Neymar falseó una caída y rodó por el suelo de forma exagerada, y cuando un perro orinó a un jugador en la cancha. Estos son solo algunos de los momentos más bochornosos de los mundiales. Cuando un perro orinó a un jugador en la cancha. Para el Mundial de Chile en 1962, en un partido de Brasil contra Inglaterra, un perro callejero logró ingresar a la cancha causando un gran alboroto. Mientras los jugadores intentaban capturarlo, el perro los esquivaba hábilmente, provocando las risas entre el público. Uno de los jugadores, Jimmy Greaves, se agachó y puso en cuatro patas para poder capturarlo. Y aunque logró su cometido, el can no quiso retirarse sin antes dejarle una poza de orina en su camiseta. Un regalito que de seguro nunca olvidará. Cuando el entrenador de Alemania se urgó la nariz. Joachim Löw, el técnico de Alemania, es conocido por no tener ningún pudor a la hora de mostrar sus extrañas manías en público. Fue en el Mundial de Sudáfrica del 2010 en medio de un importante partido que fue captado hurgándose la nariz frente a miles de personas. Al parecer esto no fue suficiente ya que luego de escarbar en su nariz, manipuló la sustancia con sus dedos y se lo llevó a la boca. ¡Ay no! Cuando Neymar falseó una caída. El futbolista del equipo Paris Saint-Germain fue el protagonista del Mundial en Brasil 2018 y no exactamente por marcar goles. El brasileño se volvió viral en internet luego de que en un partido se cayera y rodara por toda la cancha. Muchos se burlaron y aseguraron que Neymar estaba sobreexagerando y fingiendo, ya que era imposible que una simple zancadilla le provocara ese nivel de dolor. Los usuarios alrededor del mundo se encargaron de que nadie olvidara este momento, creando varios memes burlescos de él. Cuando Maradona se descompuso en un partido. Para el Mundial de Rusia 2018, Maradona montó un gran show en pleno partido de Argentina contra Nigeria. En la previa, Maradona se mostró bastante eufórico, lo que provocó que varios fanáticos se dieran cuenta de su presencia. El futbolista incluso tomó de la mano a una chica y la sacó a bailar. Luego de que Messi metiera un gol, el exfutbolista celebró tan agitadamente que terminó por descomponerse frente a miles de personas. Maradona tuvo que ser atendido por médicos y retirado con mucho cuidado. Cuando un jugador defecó en sus pantalones. Gary Lineker, uno de los mejores delanteros de su época, probablemente vivió uno de los momentos más embarazosos de la historia del fútbol. Y es que mientras jugaba para Inglaterra, Gary tuvo un accidente en la cancha y defecó en sus pantalones frente a millones de espectadores alrededor del mundo. A pesar del terrible incidente, el futbolista ni siquiera lo ocultó y comenzó a actuar como un perro con picazón, arrastrándose por toda la cancha para poder limpiar aunque sea un poco sus pantalones. ¿Y tú? ¿Conoces otro momento vergonzoso de algún mundial? Escríbelo en los comentarios. No olvides darle like al video y suscribirte para enterarte de más. ¡Nos vemos!